Bueno, el tercero C nos va a demostrar un guayno por conmemorarse el Día del Folclor Nacional haciendo referencia a nuestra historia, a nuestra cultura, en la cual nosotros estamos inmersos y somos parte de ello. Acá van a presentar los estudiantes del tercero C, un hermoso baile. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien las palmas! ¡~? ¡ Octavia que nos han derecha con umyx peruano! como hemos visto eso es folclores eso es Cultura ¡Viva! ¡Gracias! agradecemos entonces la presencia de cada uno de ustedes y vamos a...